Buenos días. Sí, estamos conmemorando los 15 años de la creación de esta fundación, que en un comienzo fue asociación Nuestra Señora de Luján, porque dependía de una asociación de la Ciudad de Buenos Aires, y después de unos años decidimos, mediante personería jurídica que se consiguió en la provincia de Santa Fe, convertirla en Fundación Santa Fe, y la Virgen de Luján. Ustedes saben que tiene esta fundación como fin la atención a enfermos oncológicos sin recursos, ya sea a través de la concreción de los remedios que necesitan conseguir los remedios, gestionar ante las obras sociales, que a veces tardan en conseguirlo, dar charlas informativas como prevención. Después del transcurso de estos 15 años se le agregó las campañas mamográficas, que fue algo muy importante para toda la comunidad, que abarca los tres San Carlos, Gessler y Gessler. Al principio teníamos San Vicente y San Agustín, luego dejaron, pero estamos a disposición de toda la provincia, porque se reciben pedidos de toda la provincia y nuestro estatuto así lo pide. Así que, bueno, 15 años de trabajo realmente muy largo, pero agradecemos a Dios que estamos con fuerzas todavía para seguir. Claro, y una institución que siempre es llevada adelante por un grupo de voluntarias, ¿no?, de mujeres que simplemente buscan estar al servicio de estas personas que necesitan una ayuda, que necesitan, como usted mencionaba, a lo mejor de un medicamento específico, pero otras veces de que se le brinden las posibilidades de la prevención o de algún chequeo como se hace en el tema de las campañas mamográficas, ¿no? Sí, por supuesto. Todo esto es voluntariado puro. Eso hay que repetirlo. Desde nosotras que venimos todos los días, porque se abre todos los días la institución, hasta las voluntarias que están recorriendo las calles mensualmente, ayudándonos. Tenemos un grupo de gente voluntaria realmente que merece que estos 15 años sean celebrados. Claro, y la institución también se solventa con el apoyo de la comunidad, ¿no?, con los socios que tiene. Sí, no son socios voluntarios, en realidad son colaboradores voluntarios. Hay un mínimo de una cuota de 5 pesos, que no es cuota, sino que es colaboración voluntaria, y de ahí en adelante, bueno, hemos recibido también algunas donaciones, recibimos a veces algunas donaciones y demás, pero no recibimos de parte del gobierno absolutamente nada. Es la misma población la que está sosteniendo todo esto. Y nuestro trabajo, que en épocas pasadas, hasta lograr lo que tenemos, también pasamos por las paradas, los pastelitos, la atención del diosco del paseo, parque, rifas, todas como hacen la pasoría de las instituciones, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Carmen, y en busca de estos 15 años también hay un anhelo, un proyecto muy importante, ¿no?, que es poder tener una sala de quimio aquí en la ciudad, que los enfermos oncológicos no tengan que viajar a la capital santafesina. Sí, dice, nuestra aspiración fue en creciendo, como dice Mari, fuimos agregando actividades que no están mencionadas en un principio en los estatutos, y en estos momentos la realidad nos hace ver que bueno sería que nuestra comunidad cuente en el sanco local con el servicio de un oncólogo. ¿Por qué? Porque quien ha tenido un enfermo oncológico en su familia sabe muy bien de lo difícil que se hace el traslado a la ciudad, y si hablamos de un enfermo oncológico carenciado, los turnos en el hospital público, que a veces demoran, el traslado, que es sumamente complicado, no tenemos una exageración de horarios de colectivos que permitirían un movimiento más ágil, un traslado más ágil. Y agregándole a eso, ¿no es cierto?, las horas que implica estar en una quimioterapia. Entonces, esto realmente es una aspiración que venimos sosteniendo y de la que ya hemos comunicado a las autoridades ya hace un largo tiempo. Llevamos unos 6, 7 años con una tramitación, tenemos un expediente en este sentido, en el que solicitamos al gobierno de la provincia la inclusión del servicio de oncología en el sanco local. De no concretarse, al no concretarse con mucha prontitud y facilidad, sabemos de las carencias con que contamos en cuestión de cargos, ¿no es cierto?, no así de espacio físico, porque nuestro sanco local tiene suficiente espacio físico para, creo, para incluir una prestación de servicio de esta naturaleza. Entonces, ante la dificultad de los costos de un nuevo personal en la planta del sanco local, hemos ofrecido al gobierno de la provincia hacernos cargo de esos costos. Y bueno, y de última también, si esto prospera y estaría la posibilidad de implementar una sala para quimioterapia, la fundación también ofrece hacerse cargo de la implementación de todos los elementos que fueran necesarios. Hay una campana, por ejemplo, donde trabaja y manipula el personal de enfermería especializado para la quimio, que es costosísima, sabemos que es cuestión de más o menos unos 5 mil dólares o más. Y bueno, la fundación también ofrece hacerse cargo, en última instancia, de esos elementos. O sea que, ante esta nueva propuesta que hemos elevado al gobierno de la provincia, esperamos tener, nos hacemos ilusiones de tener una pronta respuesta y que sea favorable en bien de la gente de nuestra comunidad y comunidades vecinas. ¡Gracias!